hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy bueno estoy aquí otra vez con bruno bueno está de otro lado ahí hola bruno saluda hola qué tal pues eso estamos aquí porque hoy vamos a jugar una partida a rol vale los nombres que veis así entre paréntesis al lado de nuestro nombre no no es algún alter ego raro sino que será nuestro personaje en esta partida de rol y será una partida de rol de dilo tú bruno que seguro que lo digo mal el nombre pues una parte de rola spirit ancient tales y para poder efectuar este one shot esta partida de demostración para que conozcáis un poquito mejor pues nada hemos traído a nuestra compañera y colaboradora decíamos que no íbamos a hacer la broma de galletas que porque la gente la conoce sobre todo por eso para la para por la calle sí 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 es verdad me pidieron un autógrafo el otro día y todo sí 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 vamos no lo diremos porque siempre sale muy deprimida y ya me siento mal pues está aquí para ser otra otro de los personajes de esta de esta partida vale también decir que del spirit ancient tales tenemos un vídeo anterior que dejaremos en la descripción donde hablamos con el autor que de hecho ahora seguiremos las presentaciones vale entonces mirad el vídeo también si queréis y nada y el siguiente invitado bruno le das paso tú exactamente ahí tenemos a bueno no no la veis muy bien no la veis perdona estoy divina no me ves estoy preciosa que he ido a la peluquería solo para para esto o sea tenemos a aquí vale que aquí también ha salido alguna vez en el canal cuando hablamos el día del orgullo friki que vino también como invitada a demostrar lo friki que era y esas cosas pues hoy también vuelve aquí para volver a demostrar en una parte para demostrar lo friki que soy con todo vale y estos digamos aquí este es el elenco vale esto del grupo selecto y bruno de este juego de esta partida que haremos y ahora pues nos queda por dar paso pues bueno a los masters no que no son otros que los autores del juego hola hola por un lado y a mario por el otro que a mario tampoco se le ve mucho está ahí es compañero también me he ido a arreglar hoy para salir aquí pero pero no ha podido claro sí verdad somos los más guapos de todos bueno pues pues nada eso de hechas las presentaciones pues ahora vamos a jugar esta partida pero antes de empezar pues a mario y jose pues nos van a explicar un poco bueno en qué banco en consistir la partida y va a dar una va a ser una partida tutorial donde nos explicarán un poco como bueno como debemos jugar y para aprender un poco cómo funciona el sistema si al final de esta partida de la habíamos pensado para que la gente pueda familiarizarse con el juego al final lo que tenemos es dos fases muy diferenciadas una fase donde los aventureros tienen que investigar y socializar y una fase muy centrada en el combate para ver todos los aspectos del nuevo sistema que hemos creado al final la que se llama o la misión se llama invasión de los goblins o sea que todo el mundo creo que ya entiende sin muchas presentaciones a qué os vais a dedicar durante el próximo rato hacernos amigos de los goblins y esto es un poco la presentación en sí de lo que de lo que vamos a jugar ahora lo que sí mario si te parece bien podríamos hacer un pequeño tutorial de cómo funciona vuestra hoja de personaje y de espíritu tanto para familiarizar a vosotros como para quien lo vea entienda que estamos haciendo vale perfecto entonces os comparto por ejemplo mi hoja vale espérate a verla ahí está ahí eso es si veremos relativamente los nombres y tal porque son totalmente originales ahora podríamos quitar el banner bruno para que se vea mejor pues ahí tenemos la hoja de un personaje en este caso el monje bueno si mario en este sentido va a jugar a el monje que es un monje al final lo que estáis viendo aquí es el tipo de conducta que sirve o que sigue este personaje su oficio aparte de ser aventurero la raza a la que pertenece su propia clase y los puntos de habilidad que le quedan lo que puede gastar en este momento vale final como los personajes son de muestra los puntos de habilidad son cero porque ya tienen las ese árbol de habilidad ya lo tienen cubierto vale la velocidad con la que se puede mover el poder la iniciativa y la salud van esas cuatro cajitas que están juntas y en los dos circulitos pequeños a la derecha del poder y la salud está la máxima vale es decir tiene un 10 de poder máximo y 10 de poder disponible en este momento vale si seguimos un poco más abajo tenemos el apartado específico de defensa sólo para las partes de combate en el caso de del monje su tipo de armadura es su cuerpo no el entrenamiento que ha sufrido su cuerpo o sea él la manera de defenderse él es con sus dados de destreza fuerza sabiduría y constitución vale que están explicados a la derecha y si bajas un poquito más tenemos las armas específicas de combate y la munición vale al final él lo que lleva o como puede atacar es desarmado con un bastón con una ballesta y la munición que tiene para esa ballesta son unos billetes de madera vale la efe es el fallo vale siempre que se realice un combate se va a tirar un dado de 100 si tu puntuación es 20 o menos vas a fallar si tu puntuación es 40 o menos vas a hacer un ataque romo que es de mínimo daño y si tu puntuación es 90 o menos vas a acertar todo lo que sea superior a 90 va a ser un crítico vale que tiene condiciones especiales vale y luego la cajita que hemos dejado a la derecha un poco más arriba la que pone reserva de poder la caja grande esa vale esta es la reserva de poder que es las habilidades que tiene este personaje vale en cuanto a fuerza destreza inteligencia sabiduría carisma y constitución vale como veis tiene una x en algunos de los círculos eso significa que su fuerza llega hasta el dado de 6 para todas las acciones que requieran la fuerza así como las subacciones de atletismo coraje e intimidación el monje utilizará un dado de 6 vale mientras que en su siguiente destreza en su siguiente la destreza utilizará un dado de 20 por lo tanto tendrá muchas más posibilidades de llevar a cabo acciones más difíciles vale como vemos en este monje al final es un monje que es muy diestro tiene cierta sabiduría y una constitución asequible pero no es ni muy inteligente ni muy carismático al final aunque ha basado su tiempo en mucha meditación no así en tanto estudio para desarrollar la inteligencia vale y luego un poquito en la parte de arriba donde están los dados vemos que hay un 2 un 1 un 1 otro 1 del lado de 10 y un 1 del lado de 20 eso es una reserva de poder vale la reserva de poder se utiliza siempre que vas a realizar cualquier retirada puedes utilizar uno de esos datos pero se te gastan y no los recuperas hasta que se realiza un descanso vale también se utiliza en esos propios descansos para recuperar puntos de vida y poder o sea que son un arma de doble filo si quieres utilizar tiradas muy altas en momentos que tú deberías tirar bajo por ejemplo en el caso del monje un intento de hacer una tirada de historia utilizarías un dado de 4 tú prefieres utilizar el dado de 20 de tu reserva pierdes ese dado de 20 vale lo que no te permite después en un descanso utilizar ese dado de 20 para curar por ejemplo vale hasta aquí bien o voy muy rápido si no no bueno entiendo que sustituye es el dado que te tocaría básicamente eso es eso es por ejemplo una interacción no en la que el personaje de marios el monje dice bueno yo quiero intentar recordar de las historias de mi monasterio en qué momento apareció este personaje realiza un chequeo de historia y marios en ese momento me dice en lugar de utilizar el dado de 4 voy a utilizar el dado de 20 de mi reserva de poder él tiraría su dado de 20 como parte de ese chequeo de inteligencia vale y simplemente lo perdería hasta el próximo descanso vale entonces no complementa es sustituye estar sustituye es sustitutivo eso es vale entonces claro los dados de 4 en qué momento los utilizaríamos en la reserva de poder hay veces hay veces que algunas razas te restan te restan en el en la reserva de poder entonces en vez de tener un dado de 4 puedes tener un 1 que es literalmente lo que sacas es un 1 no tener dado claro no tener dado entonces un dado de 4 es mejor que tirar un 1 que hacer bueno eso es vale vale y bueno si no siempre lo puedes utilizar en esos descansos para curarte o recuperar poder vale y luego un poco más abajo ya tenemos lo que sería esa sección donde podemos incluir todos los rasgos y habilidades que en el caso del monje es que es capaz de utilizar un bastón y no vaya esta ligera así como una herramienta de sacerdote y un lao luego tiene una habilidad especial por ser un monje que es prueba de fe que perteneciente al dios en el que él se basa que es el de la caridad y abajo tenemos que este monje ha subido en el árbol de poder en cuerpo entrenado armas de monje y puntos de chakra y chakra vital vale que esas habilidades según las vaya utilizando maris las las explicaremos vale en el caso del monje no tiene ninguna montura ni familiar ni vehículo y más abajo en la hoja ya tenemos lo específico de trasfondos vale los consumibles que llevas sí yo en el caso de su tengo montura familiares vehículos no se puede explicar un poquito cómo cómo funciona vale por ejemplo yo yo tengo espíritu común el artesano y espíritu menor bastión vale si no es bastión eso es una rata es una pequeña rata creo creo que es que la hoja que te has bajado es la anterior eso sí que puede ser ah pues me falta uno vale sí ahora bueno como eso en teoría lo vas a usar en la parte de combate ahora a lo mejor no es tan imprescindible vale y sí pero bueno en ese momento tú lo que tienes son familiares vale el mandador es su que se va a jugar un invocado lo que hace es firmar contratos con espíritus y los invoca en función de su necesidad vale en el caso porque los que tú tienes ahí son el artesano que es un espíritu que es capaz de desarrollar cualquiera de las experiencias que puede tener un artesano gramial por ejemplo pues un pescador un cazador un joyero un herrero vale puedes invocar en función del momento lo que necesites para desarrollar tu actividad oye vas a una tienda te ofrecen un diamante que vale 100 platinos y dices no me fío puedes invocar a un joyero y que te verifique vale lo que te permite es tener especialidad en esa tirada en ese momento y en lugar de utilizar por ejemplo para averiguar un diamante que podría ser una sabiduría de inteligencia utilizarías tu carisma de invocador consumibles son esas esos objetos que puedes utilizar que algunos se consumen y otros pueden ser reutilizables mucho muchas veces como puede ser por ejemplo la uf vale y en rasgos espirituales lo que tenemos es que te da tu espíritu para utilizar en tu personaje vale al final el espíritu que marius va a jugar es un espíritu desterrado de nivel 1 y el rasgo o lo que le permite a él es que puede utilizar su reserva espiritual está abajo para cualquier acción de defensa vale es decir complementar su acción de defensa con cualquier dado de su reserva espiritual perdiéndolo vale hasta el próximo descanso y en otros datos tenemos creencias idiomas cualquier cosa que pueda ser adicional a ese personaje vale y luego en la siguiente hoja lo que tenemos es la hoja de espíritu vale en este caso aquí mario si quieres recordar así por encima de que somos espíritus que poseen bueno aquello resumido por si alguien sí sí vale pues principalmente toda la idea de este rol es que el jugador toma el control de un espíritu dicho espíritu se basa en que tiene unas ideas una vida anterior y todo unos objetivos principalmente como sería cualquier personaje de un rol entonces como los espíritus son de personas que han muerto o criaturas que tal pues esto buscan una persona un aventurero el cual esté con el que con el cual estén sintonizados en el tema de las metas por ejemplo tenemos en este caso el timoteo que busca busca a alguien en particular entonces la idea de que un monje que pueda estar viajando por misiones y tal vas va muy bien con su objetivo de vida de ahí que se una según a él luego cada espíritu puede ser distinto y puede tener sus decisiones para meterse en este pero a todos los efectos el espíritu es el personaje entonces todo el personaje hará sus cosas sus movimientos sus decisiones y tal pero el espíritu puede guiar puede llevar un poco hacia donde asociado donde le interese a él siempre y cuando esto no actúe en contra de su conducta como hemos visto el es autócrata no podría hacer algo que fuera estrictamente en contra de eso y yo creo que básicamente es eso eso es sí y aquí en esta hoja de lo que tenemos es cuál fue esa última vida de timoteo cuál es su apariencia incorpórea por si en algún momento decide abandonar ese cuerpo que sea más fácil describir que está saliendo vale y tenemos los datos espirituales que se utilizarán sólo en las batallas espirituales vale las batallas espirituales son tres ahí está el tipo vale sentido espiritual afanar el vínculo asimilación espiritual y funcionan de la siguiente manera si en algún momento cualquiera de vosotros cuatro queréis intentar ver si alguien está poseído por un espíritu vais a intentar sentir un vínculo vale y ahí vais a hacer ese sentido espiritual para lo que vais a usar vuestra reserva espiritual vale y os vais a enfrentar al otro espíritu si lo hubiera con vuestros dados vale vais a tirar vuestros dados de uno en uno mientras el enemigo tira sus dados de uno en uno y el dado superior gana y el inferior se va a eliminar de la reserva del otro espíritu vale pierde el primero que se queda sin dados en su reserva espiritual si ganas cualquiera de estas batallas consigues tu objetivo en el caso de la de sentido espiritual sentirás que hay un vínculo y verás qué tipo de espíritu hay en él en afanar el vínculo que ahora será romper ese vínculo entre cuerpo y espíritu liberando al aventurero y en asimilación espiritual lo que harás será absorber a ese otro espíritu que seguramente te lleve a evolucionar como espíritu vale una pregunta a nosotros mismos o sea nosotros mismos el personaje que nuestro espíritu ha poseído sabe que está poseído bueno que sólo los invocadores saben que están poseídos porque tienen ese entre vínculo ese conocimiento de los espíritus vale pero el resto de personajes salvo que específicamente un invocador os lo cuente o el propio espíritu quiera chivaros lo no lo tenéis por qué saber vale es algo que al final es un poco a discreción entre el jugador y el gm oye mi personaje si lo sabe porque se lo quiero contar o ahora por ahora actuamos como eso ya está si la única que sabe que está poseída es su vale eso vale y entre vosotros me refiero entre los cuatro espíritus que vais a participar aquí tampoco sabéis que el de al lado o sea me refiero su no sabe que sí también está poseído salvo que os queráis enfrentar vosotros en la propia batalla vale comprendo vale un poco más abajo tenemos rasgos espirituales que es simplemente cosas que como espíritu te ayudan al jugador y a ver a quién puedes poseer vale poder ser latente que te permite hacer específicamente lo que tu espíritu te diga vale en el caso de timoteo es que tantas veces como tu nivel espiritual al día o sea una lo que puedes hacer es que un dado de 12 cuente como un dado regular vale para acciones de ataque al final eso cuando lleguemos al apartado de combate os lo explicaré y veréis que tiene tiene bastante sentido y mucha utilidad vale razas a las que puedes poseer clases a las que puedes poseer porque hay espíritus que tienen limitaciones a clases y magia clases con magia o razas que sean de un tamaño x o vale y luego la experiencia tiene tiene esa limitación en clases por ejemplo que sólo pueden marciales o adeptos mágicos eso es y la de selfie creo que sólo puede clases con magia y luego bueno experiencia lo que nos explica es cómo subir de nivel vale y aumentar nuestra reserva espiritual en el caso del espíritu desterrado es asimilar cuatro espíritus vale siendo dos de tipos diferentes en el caso del novato espiritual es absorber tres espíritus en el caso pues dependiendo del tipo de espíritu tiene un tipo de una manera de subir de nivel vale y el rasgo es el que nos aparece también en la hoja de personaje porque es el que más directamente se puede utilizar con el personaje vale que es utilizar la reserva espiritual para hacer y la reserva espiritual en la que tenéis abajo por nivel vale simplemente como veis se va añadiendo un dado cada vez que subimos de nivel vale hasta que en el nivel 5 tenemos un dado de 100 vale que eso es lo que de verdad te dan mucha ventaja en determinados combates vale y hasta aquí un poco la explicación de toda la hoja vale ahora simplemente para el apartado o esta primera parte de investigación más más social vale utilizando la primera parte que hemos visto de la hoja mario bruno selfie y aquí lo que irán es metiéndose en su personaje describiendo sus acciones y en función de eso y los pediré distintas tiradas vale tienen algún caso como por ejemplo hemos visto de llega arcanis y se le pide realizar una tirada de fuerza no es bruno él simplemente lanzará su dado de 12 que creo que tenían fuerza su dado de 20 y veremos que sale de esa acción vale vale cosas en este juego existe también la ventaja vale cuando haya una situación muy propicia se tirarán dos dados y será el jugador el que elija cuál de los dos resultados quiere y en el caso de la desventaja una situación muy en contra será se tirarán igual dos dados y será el gm el que decida que dado prefiero vale porque puede haber el gm que en ese sentido prefiera que él salga bien y en otros que prefiera que le salga mal vale y hasta aquí creo que más o menos está todo explicado si nos va surgiendo alguna durante el juego paramos esos 23 segundos lo replicamos y ya vale vale perfecto bueno como es así una partida tutorial ya se entiende que nos vayas guiando un poco y ayudando un poco más de la cuenta a ver estáis aprendiendo algo totalmente nuevo además relativamente novedoso pues es normal que vayas y sin ayuda para mí a mí lo que me pierde un poco personalmente es que veo como que hay muchas cosas o sea entre la ficha de personaje ficha de espíritu tal es como madre mía no lo veo como supongo que luego ya te acostumbras no pero si primera partida ostras veo como que hay mucha mucha chicha para poder sí pero a todos los efectos también en cuando juegas a cualquier otro juego de rol veas y terminas con 40 habilidades las cuales hace cada uno una cosa y luego usas una eso iba a decir sí sí al final sí pero vamos de en general es centrarse en la hoja de personaje que es con lo que vas a estar realizando la primera sí vale cambiar a tu hoja de espíritu cuando quieras realizar algo como espíritu no es decir esa batalla espiritual o intercambiar conocimientos con otro espíritu si ambos salís del cuerpo o ambos se encontráis fuera del cuerpo vale vale perfecto quieres que comparta ya el rol 20 o sí sí podemos ya ir a la pantalla al primer mapa vale vale bueno pues os pongo un poco en contexto vale cada uno de vosotros fuisteis contactados por en caso de su y decir por el rey para como gente de su entorno cercano ir a investigar unos ataques que están sucediendo en la ciudad de ashworth por goblins vale en el caso de arcanis como esos ataques parecían ser bastante numerosos y no bastaba sólo con dos miembros se decidió contratar a un mercenario y por eso él les va acompañando y en el caso de él es su orden del monasterio la que le ha enviado como parte o como refuerzo en esta expedición ya que esta ciudad de ashworth es la que o mandan muchos ingresos vale a esta sociedad monástica y preferirían que no les vaya mal en ese sentido vale así que les manda a investigar y asesinar o destruir a esos goblins para que no vuelva a pasar vale 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 lo que veis un poco en vale lo que está lo que habéis hecho en ese trayecto es básicamente desde desde la capital acercaros a este poblado de ashworth que en ese rato habéis estado andando y estáis a lo mejor en esa posición que os veis estáis a lo mejor a 15 o 20 minutos de la ciudad vale de esa primera casa que veis ahí que se marca ahora con un círculo en morado vale estaréis a unos 10 o 15 minutos vale y podéis un poco empezar vale pues de aumento yo seguiría caminando a no ser que vea algún peligro a la vista o incluso podríamos inspeccionar la zona antes de llegar a esta localidad no sé cómo lo veis sí 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 bueno hemos venido a investigar no a ver a ver qué pasa pero bueno como no sabemos en qué estado estará esta localidad entiendo que no tenemos ninguna información al respecto o sí bueno es cuando lleguemos podemos parar un rato a la taberna a descansamos los pies vemos algo pasamos la noche y así eso mañana vamos a lo que tengamos que ir y no sé es un buen plan no ya que hemos terminado tanto rato me parece mejor el plan el plan de arcanis de arcanis sí perdona es que no estoy acostumbrado creo que toda toda precaución es poca hay que inspeccionar bien y tener un plan bien marcado que todo esté que todo esté controlado y qué mejor sitio para hacer un plan que una taberna a ver una taberna descansaditos camitas dormir yo lo veo perfecto a ver nuestro objetivo es claro por lo tanto creo que deberíamos hacer nuestro trabajo nadie ha dicho que no vayamos a hacer bueno nadie lo ha dicho que lo hagamos o no es otra cosa evidentemente pero nadie ha dicho que no vayamos a hacer nada de lo que dicen pero llevamos bastante rato caminando y yo creo que la mejor forma de hacer bien un trabajo es estar descansado primero tenemos que llegar y luego ya veremos mientras vais caminando por el sendero os sorprende que la zona está un poco más embarrada que antes vale y me vais a realizar una tirada de perfección los cuatro vale vamos a ver eso que ha quedado es lo tienes que buscar en la hoja si tenéis una equis marcada en perfección significa que sois especialistas vale y que vais a ganar siempre la mitad de vuestro dado como mínimo es decir si tenéis un dado de seis va a ser tres más el lado de seis perfección donde está sabiduría es el primero de sabiduría es el plan por ejemplo yo que tengo marcado el dado de seis tengo que tirar un dado de seis entiendo no eso es claro si es eso no sabiduría con el dado de seis vale si este dado de cuatro es de bruno que tiene que tiene un 4 en sabiduría correcto para tirarlo es rol anda que buenas tiradas o sea estamos estamos arcanis y yo estamos ahí a tope estamos discutiendo y claro nos enteramos 4 es lo que hay barra r yo no yo tengo uno de seis o sea no bastidies oye pero yo pongo uno barra rolling uno de seis no barra 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 r pon directo ah vale barra r no puede ser o sea he hecho he hecho una tirada de prueba antes de empezar la partida y una hora y los dos son unos vale por marcarlos un poco las dificultades no son con otros juegos no al final porque es muy difícil con dados de cuatro y de seis es a ocho es imposible de hecho y con dados de 10 es muy difícil salir a 10 unas tiradas fáciles son a dos una tirada perdón una tirada muy fácil es simplemente una dificultad de dos o tres vale una tirada fácil es a tres o cuatro y luego ya ibas subiendo hasta un máximo máximo es 30 que es lo máximo que podría sacar que son simplemente y apto para dios vale en este caso esto era una tirada muy fácil porque era detectar unas huellas que están en el camino vale o sea que salvo marius todos los varios no se empana de hecho de hecho me viene muy bien ese uno porque aquí los tenemos una cosa que es fallo garrafal no que es si eres capaz de sacar a un uno en tu primer dado vas a tirar un dado contrapuesto no en este sentido el dado de 10 su dado contrapuesto es el dado de 8 y lo vas a lo vas a lanzar también y si sacas dos unos en ambos dados es un fallo garrafal que es el peor resultado posible es como el confirmar crítico pero confirmar fallo garrafal a ver esto no va a pasar porque llevo dos tiradas con este sistema y dos unos no puede haber que antes hubiese sido la acción yo quería el super fallo yo también he notado que me estabas concentrando y he querido concentrarme en este sentido simplemente se queda con el uno no consigue la acción pero si hubiera sacado el uno pues sería el peor resultado posible vale vale los otros los otros tres personajes si tarkanis y su os fijáis que hay unas huellas de pequeñas cerca de esa zona más embarrada vale y perdona selfie tú era su sí sí vale vale y su tú además te fijas que esas huellas de humanoides pequeños tienen como no sabes decir si son garras o uñas van descalzos pero sí que te da como que hay andares bíperos vale sin llegar a mucha más información vale bueno pues parece que de momento no hay nada sospechoso bueno yo discrepo creo que aquí he oído un poco del movimiento sí aquí parecen unos pasos pequeños de unos seres bípedos señor Sidcario a lo mejor aún sigue teniendo ganas de ir a la taberna no sé si pues sí la verdad es que sí yo creo que esto lo podemos hacer para la mañana a ver siempre tiene ganas de ir a la taberna pero no sabemos son recientes estas bueno podemos saber si son recientes no entiendo vale ¿dónde están? mire señor señores mire mire cojo al señor en por los hombros y le enseño las huellas como si se tratará no sé de una pieza de museo eso son huellas ahora las ves claramente vale vale claro es que había piedras en medio no sé claro 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 comprendo vale su me vas a realizar entonces una tirada con ventaja porque eres la única capaz de discernir eso vale con tu tirada previa vale si son recientes o no vale vale tirar dos veces tu dado de percepción igual que antes el dado de seis pero dos veces vale vale y tú vas a elegir qué puntuación prefieres cuatro cuatro no he visto de peores bueno bueno yo creo que me quedo con la de seis está entonces como es un crítico un máximo vas a intentar confirmarlo con un dado de doce vale vale que es el contrapuesto al lado de seis pasa con dos y ganamos la partida no vale bueno es un seis es una puntuación muy digna vale tú entiendes que esas pisadas son de hace uno o dos días vale 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 más te orientas más a que es hace dos días vale pero también está embarrado puede que haya llovido no lo sabes vale bueno parece que las pisadas son bastante recientes de hace solo un par de días así que sería interesante ver si encontramos más información en el pueblo que es hacia donde nos dirigíamos al fin y al cabo sí porque yo creo que si vamos a perseguir algo que hace dos días que ha pasado por aquí al igual estas dos días de ventaja yo creo que no a mí me parece bien ir a investigar para acabar de tener toda la información necesaria antes de actuar veis y es que en verdad queréis ir a la taberna yo lo sabía bueno como os decía toda precaución es poca y me parece que si os fijáis allí a lo lejos hay una pequeña casa a lo mejor podemos preguntar bueno podemos investigar a ver si si hay alguien y nos puede dar un poco más de información antes de llegar al pueblo sí nos pide camino antes de seguir la dirección hacia donde han ido las huellas la hemos podido intuir sí vosotros os fijáis que la dirección es ha venido como por aquí y luego el rastro se separa un poco y tira en esa dirección para tenerlo en cuenta no, no, no para tenerlo en cuenta aunque nos vayamos perfecto vale pero por daros pequeña ayuda tutorial etcétera aquí su por ejemplo tú gozas de la invocación del artesano que puedes invocar un cazador que es muy bueno siguiendo rastros vale habéis lo habéis conseguido habéis visto que obviamente creo que a lo mejor un cazador te puede dar más información si lo necesitas o si lo estimas ah bueno pues pues sí, sí lo invoco lo invoco vale vale lo que veis todos es que sin mediar palabra con vosotros se pone no lo veo porque ha sido como yo lo he visto y de repente ha dicho espérate que he tenido la inspiración divina que me ha venido aquí un flash que yo tengo poderes espera simplemente cierra los ojos ¿está haciendo? sí cierra los ojos junta sus manos y cierra o sea y emite una sola palabra vale y veis que justo delante suya aparece una persona vale con un arco a la espalda bueno en este caso el sprite es con un fardo pero pero bueno nos vamos a imaginar que es un arco no pasa nada como era un artesano tenía que improvisar sí puede entrar cualquier cosa pero bueno lleva lleva un carcaje y un arco lleva una una capucha y es lo que veis que ha aparecido delante suya vale saludos invocadora pequeñito mira ¿puedes seguir estos rastros que hay por aquí? ¿puedes seguir jose? te voy a preguntar que si no lo haces tú lo hago yo cuando me has empezado a hablar tú sí, perdón vale, vale no me hace caso este espíritu no, ha sido de tu cara déjame ver veis que sale y dice ¿qué pasa jefa? déjame ver déjame ver veis que se coloca las manos tal y empieza a observar diría que se dirige estos estaban estaban mirando deje ser así de vuelta dos veces sí definitivamente estaban dando un rodeo estaban atacando a la aldea desde diferentes puntos todas las tiradas parece que se dirigen ves como se mueve hacia delante tal va avanzando un poquito no se aleja mucho de ti pero va acercándose va moviéndose por la zona diría que se se separaron el grupo de unos seis, siete individuos y estaban separándose para atacar la aldea de manera desde más lejos además cubriendo más terreno para hacerle una pinza en la aldea no parece que haya huellas saliendo por aquí parece que han salido por otro lado vale vale entonces lo que sea fue un suceso pasado ya sí sí vas a realizar tienen dos días vas a realizar de todas maneras una tirada de carisma vale porque es la habilidad que utiliza el artesano en este sentido o sea tú utilizas tu carisma como su tirada de percepción vale siempre todos tus espíritus van a utilizar carisma vale el dado este de que es de 12 el cuarto el cuarto es de 10 4, 6, 8, 10 no tengo una mierda carisma vale madre mía al ser un cazador es especialista en eso vale o sea que le vas a añadir siempre la mitad de tu lado 5 5 más 2 7 vale fuera tu tirada anterior y el artesano en este sentido es capaz de entender que fue específicamente hace dos días al alba vale vale sí fue hace unas 49 horas diría perfecto muchas gracias por la información vale y lo más normal en un personaje invocado es que luego pidan un pequeño pago vale en el caso de los espíritus menores puede ser simplemente que le invites a la cerveza otro día o en el caso de los espíritus mayores pueden requerir incluso sacrificios bueno este entiendo que es menor yo te invito a la cerveza me encanta oye pues nos vamos de copas juntos invítame a mí también mira si te invitas te vas un día con 7 copas que estará encantado pagas tú a ver pero si venga ya que nos ha ayudado no no tú no tú no tú jefa ya paga ya paga en fin vale si como la has invocado simplemente pierdes tus 3 puntos de poder por haberlo invocado y un punto por haberlo mantenido esta hora vale en total 4 puntos de poder vale yo entiendo que igualmente lo mejor sería ir a la aldea si de hecho te mira a ti y dices estás muy sola ¿verdad? tener que invocar espíritus para tener alguien con quien hablar bueno al menos nos ha dado más información que la que teníamos qué triste y se va para adelante en plan bueno va me voy bueno yo pienso que se agradece tener esta información mirando no se me resta si pongo menos 4 paso de mí a esto ahora no pero le das intro sí ahora sí ahora sí estaría cambiado vale vale vais avanzando tranquilamente simplemente escucháis rumor de pájaros cuando pisáis sobre ese barro pues notáis que vuestra pisada se hunde aún está húmeda la tierra vale cuando llegáis aquí vale a esta primera casa que estáis rodeando estamos haciendo el ataque de goblin que vayamos a atracar la casa hay que asegurar que todo esté bien hay que inspeccionar es un simulacro es un simulacro o sea qué triste que el pícaro sea el único que vaya mal a la puerta por favor dónde está la puerta yo he estado antes de llegar o sea antes de llegar veis que hay una niña fuera jugando vamos a decir que la puerta está aquí vale y hay una niña hay una niña como en esta esquina vale que la veis que está jugando con el barro vale jugando con la veis de lejos con el barro sí está jugando con el barro como haciendo castillos de arena pero de barro vale y nada ella está ahí a lo lejos está como vestida con ropa un poco de carpillera casi que original como no tiene playa está jugando con el barro a hacer castillitos los niños os ve desde lejos pero no se asusta en principio vale no veis que se asusta pero cuando os acercáis mucho más lo que hace es meterse en casa vale no corriendo no con una situación nerviosa pero se mete en casa mira al gigante digo la has asustado tío bueno pues yo pico la puerta toc 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 pero no piques tú que te va a ver a ti se va a esconder otra vez se ha escondido por ti hay un pequeño no 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 te preocupes hay un pequeño porche de altura humana por lo tanto tendrías que ir muy agachado para tocar a la puerta bueno ha querido ir yo aquí ya ¿cómo era tu nombre? Arcanis Arcanis por favor apártate por favor que vaya alguien más de la estatura del ponche por favor bueno yo preferiría que el señor Sid Cario se mantenga al margen ya voy yo ya voy yo es un medio aparto oye eres racista me estás llamando negro negro no no me estás llamando escuro simplemente que una persona que su objetivo primordial es ir a beber a la taberna pues creo que difiere del objetivo de la misión que tenemos entre manos ¿y qué tendrá que ver eso con llevar a la puerta? bueno pues que a lo mejor usted no demuestre la seriosidad seriosidad no cabe inventar una palabra la seriedad la seriedad la seriedad la seriedad la seriedad necesaria para para afrontar este tipo de conversación pero yo creo 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 que todos tenemos la habilidad de alzar la mano y hacer toc toc en una puerta de madera hasta ahí llega con él luego a hablar bien ah bueno pero hablar que hable su que es la que sabe hablar no es la carismática de ella que hable que hable su bueno yo voy a picar a la puerta mientras estaban allí por la zona no se ve nada más o sea no en esa zona es verdad que más en dirección a vuestra izquierda lo que tenéis a la izquierda sí que veis un poblado ¿vale? veis ya veis muchas más casas veis gente paseando por ahí pero justo en esa casa alrededor no hay nadie vale o sea que no sé si al final tocáis a la puerta ni quien toca yo he picado a la puerta mientras ellos se peleaban bueno yo 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 mi intención era picar pero como me lo han impedido pues no sé si toca o no vale desde dentro oís una voz de mujer que espero que entendáis que no vaya a ser mi fuerte eh que os dice que os dice sí ¿quién es? hola bueno no sé si está de tardes o de mañanas va a ser de mañana va a estar el sol justo en lo alto vale buenos días señora ¿podríamos hablar con usted un momentito? eh sí pero mi marido no está en casa si es lo que buscáis no 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 se preocupe podemos hablar con usted sin problema no no podemos hablar así bueno está bien bueno era por saber ver si últimamente había escuchado algunos ruidos algunos movimientos últimamente hombre un par de destrucción de casas un poco de las reyertas gente siendo atacada gritando sí me parece genial lo dice como si fuera lo más normal aquí cada día sí sí ya lo sé la pregunta la pregunta tampoco se estuviera muy bien planteada ya ya bueno déjala pero es que yo pensaba que aún no los habían atacado ¿cómo que no? si te lo han dicho antes tu puñetero espíritu te lo han dicho te lo han dicho parece que rodearon la aldea y te he dicho pero yo que sé pensaba que no lo habían pensaba que no los han atacado o sea madre mía por favor no no pero yo pensaba que habían estaban planeando el ataque pero que aún no lo habían hecho yo que sé han dicho vamos a movernos como si estuvieramos atacando pero sin atacar el plan perfecto oye que mi elfo mi elfo se va a la taberna que ahí es donde hay la información verdadera ahí la dejó a escabando con la señora que sí que la respuesta de la señora es sí vale vale ok he oído reyertas fuera sí vaya bueno ahora no sé qué decirle porque ya si la sala se les ha atacado ¿has visto Goblins o no? ¿han habido Goblins? me encerraron aquí con mi hija así que tengo la desgracia de decirle que no sé qué atacó la aldea comprendo ¿tiene usted idea de alguien que haya estado metido en la pelea y pueda darnos más información sobre los sucesos? definitivamente va a más como hace es el jefe de la aldea vale pues nos puede decir indicar más o menos no hace falta que salga por dónde encontrarlo sí vayan al centro del pueblo normalmente se encuentra ahí donde está el ayuntamiento vale pues gracias por su ayuda de nada y los mira los demás bueno ¿qué? ¿vamos al centro de la aldea? ¿o nos quedamos aquí? vaya ¿ahora no quieres ir al bar? a ver sí sigo queriendo ir al bar pero vamos al centro de la aldea si es donde está sí buen hombre ¿vamás era? ¿dijiste? disculpa ¡vamás! 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 sí vamos a hablar con el señor ¡vamás! ¿qué? ¿venís o no venís? sí voy 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 perdón perdón les he coído la información y me meto en prisa así es que madre mía cuando llegáis por esta zona donde está Arcanis ¿vale? veis que como buenos florasteros en ese pueblo y un elenco tan variado como un gigante un elfo hay gente esta aldea es principalmente lo que veis principalmente son enanos y antiguos ¿vale? antiguos es lo que en la mayoría de juegos es humanos ¿vale? veis principalmente enanos antiguos muchos se os quedan mirando y la mayoría de los enanos miran al gigante con cierto rencor ¿vale? porque son dos razas que se llevan mal es que son muy altos y les da miedo ¿vieron bien con los elfos o no? sí sí o sea ni bien ni mal dependiendo del elfo sí conmigo se está llevando mal si les vienen bien bien si no no eso es una pregunta sé que ahora estamos en medio de partida y quizás queda un poco fuera de lugar pero ¿las diferencias entre elfo y elfo oscuro en este juego? sí en el sentido de que son dos caras de la misma moneda pero siempre y cuando el uno le sea útil al otro como ha comentado Pepe Lu es un poco similar a la relación entre los enanos y los elfos ¿vale? en cambio sí no era para saber cómo me tengo que llevar yo por ejemplo con el con el monje exacto con él o él conmigo sí al final vosotros en este sentido lo que estáis haciendo es llevar una misión a cabo y no os vais a odiar por ello pero sí que es verdad que entre salvarle a él y salvar a otro elfos oscuro prefiría salvar a otro elfos oscuro o sea que sería el último que salvaría del grupo ahora mismo después de los gigantes dado que ah perfecto entonces el último que salvaría sería Arcanis luego a él y luego Yasuo y primero a mí por supuesto por supuesto no no era para saber más o menos cómo interaccionar con ellos perdona bueno sí pero tampoco a todos los efectos sois profesionales bueno eso yo discrepo un poco de que yo sea profesional pero te diré que sigas en tir os lleváis os lleváis de manera cordial digamos eso sí no 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 a ver no les voy a dejar tirados evidentemente era por tener prioridades vale vale pues nada eso os encontráis un poco en la plaza del pueblo hay gente habrá como unas 20 o 30 personas hay un puestecillo de verduras y otro de que están tienen dos o tres tipos de carnes cortados y colocados vale incluso veis una vaca abierta pero no veis mucho más aparte de eso vale gente y dos mercadillos y luego edificios que la rodean esto del centro es una fuente vale en el sentido de que perdón un pozo en el sentido de que tiene agua y es agua que la gente veis que mete ahí la ropa y está lavando vale y esto que has puesto la T entiendo que es el ayuntamiento o mi apreciada taberna tiene que ser es marcarme yo la taberna porque sé que en algún momento vais a llegar aquí es obvio que vamos a ir por eso pregunto y el ayuntamiento ¿dónde está? así a simple vista no lo sabéis la taberna tampoco pero bueno yo ya la he marcado vale me acercó me acercó una de las paraditas random que haya por ahí y pregunto por el señor que ya no me acuerdo el nombre que me lo voy a tener Bomas 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 vamos gracias ahora lo tengo por dos disculpen ¿me podrían indicar dónde encontrar al señor Bomas? sí perdona ¿a qué paradita me refiero? ¿a cuál de los dos puestos te acercas? ¿al de carnicería o el de verduras? al de carnicería mismo vale vale ¿qué meto aquí? ¿veis a un enano en plan bastante grande grandote en plan dentro de lo que puede ser un enano claro con un cuchillo un enano alto sí vamos a mí de 1,50 le veis le veis con un cuchillo bien grande y dice y está cortando en plan ¡pam! y le veis veis que levanta la mirada y dice ¿perdón? sí estábamos buscando al señor Bomas sí pues ves que ves que se levanta así porque tiene el tendero mira el cielo dice sobre estas zonas debería estar probablemente la taberna ¿veis? la taberna chicos gracias señor buena pregunta ¿dónde está la taberna? aquí no la sabemos ah es cierto ¿dónde está la taberna? para que podamos ver dónde está el señor Bomas sí mire llegan cruzan la cruzan la plaza y llegarán a un establecimiento en el que pone taberna y es un buen sitio para empezar a buscar ¿a que sí? gracias se lo puede decir más claro a mis compañeros es que parece que no saben mucho de esto venga chicos y se va feliz a la taberna y victorioso ah pero te va a estar solo bueno voy avanzando vosotros haces lo que queráis yo ya le he dicho gracias al señor no le voy a compartir no tengo dinero sí te ha dado alguna información el carnicero pero no estabais conmigo no yo estaba por ahí burulando no sé no he sido con él no entiendo ¿no? se pone se pone serio se puso el abrazo y dice me ha dicho que vayamos a la taberna vaya estarás contento bueno yo estaba al lado y me he enterado y dado que podéis lanzar un intenciones si no os lo creéis sí eso confirmo que es la taberna no es que quiere ir porque sí claro claro es como bueno qué casualidad que es justo señor está en la taberna los que no queréis creerlos podéis hacer un tequeo de intenciones un intenciones venga voy a tirar yo sí yo lo voy a mirar yo lo voy a mirar no 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 lo veo muy claro casualmente que era la taberna pero que que aquí el enano me estaba vigilando porque no se fía de mí señores hay el enano el gigante bien elegida la palabra estoy gastando todas las tiradas malas ahora claro para combate con las buenas yo me fío porque estaba al lado y no he escuchado gracias gracias al final vas a ser mi mejor amigo yo lo veo aquí en el futuro no pero yo creo que por primera vez tus intereses y los míos confluyen el objetivo es ir a la taberna sin duda yo no me lo creo o qué ha pasado porque con S2 a ver es una tira muy fácil porque realmente está diciendo la verdad así que tú confías que puede estar en la taberna de hecho arqueo una ceja mirándoles y en el plan no me creéis en serio bueno parece que somos mayoría así que iremos a la taberna vale yo aquí sacándoles las castañas del fuego y ellos que no me quieren la mitad ni una copa os acercáis al establecimiento seguís viendo algunas miradas un poco de alguna de odio y alguna de miedo hacia Arcanis vale pero justo cuando llegáis a ese edificio que os ha os ha indicado pone taberna el gato de tres pies vale vale yo estaba pensando que tiene tres pies el gato es como el refrán no le busques tres pies el gato es maravillosa yo estaba pensando que no le hemos pedido a nadie la descripción del señor este pero bueno ya nos lo encontraremos ahora preguntaremos bueno pero podemos preguntar preguntándose se llega a la taberna se llega a la taberna y os dais cuenta de una cosa muy llamativa es decir la mayoría de edificios tienen porches bajitos puertas bajitas en cambio al llegar a esta taberna como que la puerta es doble es muy ancha es bastante más alta las ventanas las hay de distintas alturas vale todo esto aquí puede entrar Arcanis sin problemas digamos no sí 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 sin ningún tipo de problema vale no sé si entráis sí sí yo me adelanto entro abro las puertas de par en par y feliz de la vida me voy a la barra si entramos entramos no desde fuera no veis nada y la gente alrededor está tranquila en general vale pues entramos vale entráis es una taberna relativamente grande de forma un poco cuadrada lo que se puede sentar vale nada más entrar a la izquierda tenéis una mesa pequeña donde hay sentado un enano con barba vale que está apurando su copa y tiene un perro al lado al entrar a la derecha veis a dos hombres que están comiendo y que llevan arcos a la espalda y así como capas y están embarrados vale que a simple vista juzgáis como cazadores vale hay dos mesas vacías más a la derecha y luego de frente tenéis la barra que es bastante grande donde encontráis a un orco limpiando los vasos con un trago vale yo me dirijo a hablar con el orco yo también quiero una copa entiendo que se está a ver pero el orco no estaba limpiando estaba limpiando un vaso de o sea una taza de estas de barro vale pero la estaba limpiando bueno si yo voy a lo que parezca la barra que entiendo que es eso a pedir una copa vale a no preguntar por el señor a ver yo primero pido la copa y luego ya me integro ostras es que no entendéis mi metodología vale ¿quién de vosotros en qué idioma le habláis? yo le hablo yo le hablo en orco pero bueno ¿hablas orco? ¿hablas orco? hablo orco sí vale pues entonces yo me parecía tonto los gigantes y los orcos comparten idioma es como un dialecto diferente pero es el mismo idioma vale pues yo me acerco para escuchar aunque no vaya a entender nada yo solo quería pedir una copa en común bueno pero entiendo que yo le hablo en su idioma natal y me presta más atención a mí oye que ha sido espera que ha sido ese mi pollas más grande con perdón ha sido una pequeña sacada pero yo creo que él lo tiene todo más grande creo sí yo también lo creo gigante explicado a ver ves como ves como la la pequeña o sea el elfo oscuro se acerca mucho más rápido porque se puede mover bastante mejor que el elfo oscuro y pide una copa y digo que paga la que se está partiendo el culo al fondo de la era ver ves que esa parte como que no te la entiende la copa parece que lo ha pillado pero que pago yo no yo le digo bebida si en común no me entiende pues yo le hago pues gestos de copa beber y pagar ella no me estáis viendo pero estoy señalando hacia atrás vale tirame una interpretación interpretación mario sí sí interpretación guapo pues pues yo soy carismático o poco así que no sé si me va a entender es uno de ocho ahora de ocho es digno es digno sí espérate el crítico aún no ha bebido nada pues no soy tonto no sé expresarle ves como ves como mientras llega mientras que llega tu Arcanis se da la vuelta coge una copa de arriba y pone una copa en el este y te mira fijamente una copa que te ha dado una copa que tú ves que no ha echado ningún líquido dentro ah vale vale que lo he entendido te ha dado una copa literal o sea que ha cogido una copa te ha dado una copa han tenido copa eso sí miro la copa y digo sí o sea hago el gesto de beber internacional por favor pero quiero beber ¿sabes? dije beber beber ¿qué beber? en ese momento en ese momento llega Arcanis por favor Arcanis hazme de intérprete señor en orcos en orco le digo repito ¿no? que sea orco mira que el atontado esté de mi lado que le llenes la copa por favor ves como que se sorprende en plan se toca así el pecho y bueno usted habla mi idioma uy mira qué bien habla el señor así es supongo que mi tamaño te dirá por qué hablo tu idioma así es fascinante fascinante ves que te le ofrece la mano y dice me llamo Zoc encantado Zoc soy llega un momento en el que se apretan las manos los dos se marcan los bíceps ahí poderosamente machotes los miro a ellos y miro mi copa vacía de plan bueno le dice que le llene la copa por hablar de narco y le llena le llena una cerveza y dice esta invita a la casa mira encima te sale gratis no esa no es Arcanis ah no me la ha llenado a mí gracias Arcanis eres mi monedero y le digo gracias y a ver no sé gracias en mi idioma normal porque yo no sé se hace así nada en todo caso sigo hablando con el orco ahora que ya el señor Sikario ya ha satisfacido sus ansios y qué le trae usted aquí pues mira espero que me puedas ayudar estamos buscando al señor Bama ah sí Bama sí para qué le necesitan bueno le comento somos un grupo de gente variopinta como puedes comprobar como puedo observar sí efectivamente así es y básicamente tenemos una misión nos han llegado en nuestros oídos que esta aldea ha sido atacada y venimos básicamente a reventar a estos monstruos para que no se vuelvan a encontrar con la misma situación básicamente me gusta su elección de palabras Bama es el enano que se encuentra allí con su perro lo había imaginado no lo digo porque yo no lo entiendo ¿eh? espero que sea una interacción de su agrado y que puedan ayudarnos y muchas gracias una última cuestión señor Bama ¿cómo se lleva con los gigantes y los rascos? ¿se lleva bien? ¿o tiene reticencias? digamos que si venís a ayudar no creo que ponga inconveniente vamos yo trabajo aquí desde hace 15 años y no me he dicho nada también soy un orco no un gigante perfecto bueno saberlo en todo caso gracias por la información y espero que nos veamos pronto compadre espero que sea celebrando una victoria que así sea que así sea bueno a todo esto a mí a todo esto lo que habéis oído lo que habéis oído son en plan sonidos parecía una que se estaban a punto de matar yo he de decir que cuando me han servido la copa me he separado no me he quedado guay a curiosear algo que no entiendo he dicho me he quedado como bueno ahí os dejo con vuestras cosas su y él ninguno entendéis el orco ¿no? no no vale vale bueno no sé si queréis hacer algo yo le pregunto a Arcanis ¿qué ha dicho? que tenemos una misión y estamos aquí perdiendo el tiempo con las cosas pues mira básicamente el señor Bamaz es el enano con el perro que está en la mesa de la entrada de izquierda y básicamente me han dicho esto ves como en ese momento Bamaz gira la cabeza y os mira y el perro como que se acomoda le saludo rollo lo típico que saludas con la cerveza alzándola ya que nos mira vamos a responder bueno yo ¿quién habla enano? yo hablo enano tú hablas enano yo hablo enano por eso pregunto bueno yo decía es que lo has preguntado y me creo aquí la única que no se va a enterar de nada es Sid vale perfecto vale muy bé que todo sabe es enano menos yo hijos de puta yo me parece que tampoco pero bueno a ver no no bueno pues bueno a ver podemos primero intentar hablar común a ver si habla común el señor tal vez igual habla común al enano no se le habla enano hombre escribidlo por favor a mí me hacéis la transcripción vale la transcripción de lo que hemos hablado bueno pues yo voy a hablar con el señor Bamaz yo la dejo hablar a ella porque como tampoco ya que tengo muchas ganas de hablar me acerco y escucho bueno yo me acercaré y saludaré al perro oh lo bonito con la cerveza en la mano ahí a tope a ver si vas a hablar enano y no te entiendo pues saluda al perro el perro ni se inmuta o sea ves que hace un pequeño movimiento pero no se inmuta mucho ves que es un perro bastante mayor oh pues le pregunto en común a Bamaz no sé si me va a entender ¿lo puedo acariciar? si no te muerde bueno pues intentar acariciar al perro y ahora ahora ya sabéis que habla común lanza trato con animales madre mía me va a morder es que lo estoy viendo esto me va que solo quiero acariciarlo tampoco quiero hacerle nada raro ya está te va a morder el perro te va a matar se le va a caer la aventadura mientras te muerde me va a matar buscate otro cuerpo ¿dónde está? te lo toco la misma está en sabiduría es la tercera de sabiduría manejo animal ah sí manejo animal vale pues teniendo en cuenta que es uno de seis pues vamos a ver si estoy sacando muy malas tiradas venga va ese uno ves fren del perro ya verás toma ya ves fren del perro ves que el perro se gira y te lame te da dos o tres lamedazos con la lengua bueno pues yo le pregunto cuando este señor acaba de hacer su interacción con el perro a ver la interacción puede ser mientras tú hablas que yo no te estoy impidiendo nada cariño ya 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 sí sí yo te dejo ahí con tu perro bueno pues le pregunto al alba más por los ataques y todo el rollo adelante abre conversación como en el chat en el whatsapp o no es conversación disculpe señor de hecho yo te miro del plan yo me he acercado he interactuado con el perro podrías haber aprovechado por ahí para hablar con él disculpe ¿es usted el señor Bama? le hablo en enano ¿quién lo pregunta? ah pues entonces te responde en enano ¿quién lo pregunta? vale mira soy soy Sue hemos sido contratados para saber sobre los ataques que han habido en la aldea últimamente y nos han dicho que bueno que usted se ha enfrentado a estos seres que han venido aquí a atacar la aldea vale cuando le has empezado cuando le has dicho que veníais a ayudarte no sé qué le ha cambiado la cara de una pequeña así como que aún ah vale vale entonces dice ah bueno venís a ayudar sí sí en plan de en plan de ¿qué cojones? ¿para qué me están buscando ahora? vale y ves que coge dos hachas lo que graba la primera en la mesa pa pa y dice sí efectivamente me he enfrentado a ellos y podrían hablar en un idioma con perdón no es por interrumpir que entendamos todos ah no habla usted de nada otra dice en común disculpe no sé leerlo y escribirlo pero por desgracia no lo practico debería es un idioma muy bonito sí de hecho disfruto de su escritura o sea no tengo ni idea pero bueno me lo voy a inventar pues tiradme un engaño no que no he dicho que no lo sé no 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 me malinterpretes he dicho que no lo sé si lo disfruta o no no lo sabes como jugadora de plan que no sé cómo es el idioma así que realmente bueno me lo invento no del personaje yo me invento que el personaje lo disfruta te había entendido que no que no quiera no 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 bueno si son tan amables lo digo porque si es usted a la persona que buscamos estará bien que todos sepamos la información pertinente sí sin problema yo pensaba que bueno como me ha hablado con el niño no hablaba en el enano sí no no lo sé no me preocupe son los enviados del rey sí correcto entiendo vale veis que veis que os mira en plan pues como como un bravucón que está midiendo si realmente le apetece pegarse con vosotros y luego ya ves que mira hacia arriba pone una cara un poco de agria como si hubiera chupado un limón y y le ves y dice bueno tendrá que valer bueno sí que necesitan saber vale yo saco mi hacha también se la enseño yo también tengo una de estas la hacha la hacha no penséis mal no penséis mal yo miro la hacha y digo por favor hemos venido a buscar información sobre los goblins no a ver quién tiene la hacha más bonita no era más grande más bonito bueno ya bueno pues él ha dicho más bonita no pasa nada bueno yo también tengo una de estas y también tengo ganas de utilizarla contra estos enemigos que contra los que nos debemos enfrentar yo básicamente tengo dos preguntas a qué nos enfrentamos y dónde los veo por última vez bueno primero me gustaría ver la 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 demostración de que vienen por parte del rey yo le saco mi acreditación espera mi DNI sí no la carta de recomendación de un gran señor se la saco y se la enseño espérate ¿tenemos algo? yo no tengo porque yo trabajo para el rey pero no sé si tengo una medalla o algo que diga trabajas para el rey os han dado una misión firmada vale yo también tampoco lo sabía estaba en plan hostia somos encima tú y yo que somos los que trabajamos directamente para el rey y vamos siendo documentados somos siendo documentados lo decimos por ahí vale vale es que también que lo estaba mirando digo yo no llevo nada es que llevamos todos algo si lleváis un papel enviado a su vale 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 perfecto muchas gracias ves que se lo coloca al lado no te lo devuelve no tiene intención solamente quería que lo demostrarais vale podría repetir su pregunta por favor que se me ha olvidado a mí básicamente que a qué nos enfrentamos en primer lugar vale en primer lugar lo que nos enfrentamos son unos humanoides pequeños que se conocen como goblins normalmente han sido siempre bastante tranquilos no hemos tenido problemas con ellos pero desde hacía ya dos tres semanas y dos o tres semanas pues han empezado a atacarnos de manera habitual quizá no todos los días pero uno cada dos o sea algo así pues de ahí decidimos ponernos en contacto con la capital vale y normalmente estos ataques se perpetúan de noche de día en algún sitio concreto no de hecho atacan atacan cada vez por una zona distinta parece que no quieren que nos preparemos desde una zona del poblado también 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 depende de cómo les de atacaron al alba hace dos días atacaron hace cuatro atacaron atacaron de noche justo después de a la que se ponía el sol entonces no han visto ningún patrón común vienen saquean o simplemente destruyen bueno saquear es una palabra bastante blandita para lo que hacen pero sí es lo que hacen saquean a lo grande ya digamos que tienen la vida pirata vale y hay algún indicio de donde habitan los goblins no te he oído Bruno perdona perdón que no te he oído Bruno que si puedes repetir no digo que si hay algún indicio de donde habitan los goblins vale por lo que por lo que sabemos de la de los goblins habitan normalmente en curvas pero somos hemos sido incapaces de perseguirles y porque cuando acaban un ataque suyo tenemos que atender a los a los heridos y no tenemos la capacidad entonces estamos no tenemos la capacidad de perseguirles de hecho esos cazadores como pueden observar están peinando los bosques de manera que encontrar al menos un indicio de su cubo de parida porque parece que como que son muy como decirlo el rastro consiguen ocultar su rastro muy fácil una vez se van acercando allí vale todo lo que hemos llegado son puntos muertos vale en esta aldea hay puestos de a ver torres de vigía hay alguna no es una aldea relativamente pequeña o sea somos una aldea que se dedica principalmente a la ganadería y a la agricultura no somos bélica para nada ni ni siquiera somos un sitio estratégico siendo realistas vale por mi parte es todo no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna cuestión bueno yo sé que le quería una mirada un barrido de mirada a vosotros bueno yo le quería preguntar que justo dice que hasta ahora no habían tenido ningún interés en la en la ciudad en que sabes que puede haber cambiado en estas dos tres últimas semanas por los cuales les hayan podido atacar a partir de ahora no para nada de hecho era un miércoles cualquiera que se convirtió en puf y de repente los empezaron a atacar y dos días después volvieron a atacar cuando veían supongo que cuando veían que cuando tenemos un poco más reconstruida la aldea vuelven a atacarla pero entiendo que no tienen ningún objetivo fijo simplemente saquear y atacar la aldea y ya está no vienen por algo en concreto no entiendo comida principalmente nos roban mucha comida nos roban el oro la verdad que les da igual sinceramente pero hasta la fecha no ha habido solamente han dejado heridos ninguno ninguno no han sido no hemos conseguido no sé si es que no han conseguido matarnos lo cual es obvio mirando se hace como así un miradme por favor pero en principio eso o sea nos han robado comida nos han robado recursos como madera a hierro nos han robado bastante también porque tenemos unas minas en las montañas y a las minas no se han dirigido en ningún momento ¿no? no no se han dirigido las minas de hecho ellos supongo que tendrán su forma de conseguir recursos nosotros nosotros nunca nos hemos sí bueno me refiero hasta hace tres semanas a ver si es que habrá cambiado algo en su en su hábitat o algo casi correcto vale pues no sé si queréis decirle algo más y si no yo hablaría con los arqueros bueno son exploradores al igual tienen o al igual tienen algún punto determinado o algo de más movimiento tengo aquí los informes de los arqueros o sea quiero decir todo lo que se ha encontrado hasta ahora es que los movimientos se hacen hay unos bosques al oeste de la al este perdón de la de la ciudad y parece que empiezan viniendo por allí pero también nos han atacado desde el oeste una vez luego atacaron una vez desde el norte la vez más violenta fue desde el sur de hecho esa vez venían con venían con con armas también ellos algunas fueron requisadas por la razón que sea algunas fueron requisadas podríamos verlas sí sí por supuesto a ver eso lo hará lo hará más adelante por resumir son armas normales lo que pasa es que están un poco están mal cuidadas melladas un poquito pero nada una espada corta normal no tienen nada demasiado interesante vale y podríamos os muestran dagas espadas hachas todo armas ligeras en general vale armas pequeñas pero podríamos verlo así con óxido y podríamos ver los informes de los arqueros y de los exploradores bueno eso es lo que nos ha explicado entiendo sí por supuesto os lo pone delante en los informes de los últimos días principalmente que hay rastros en el bosque lo que pasa que los rastros están colocados de manera que al final pues cuando se pierda van dando vueltas van dando no sé qué luego de repente hacen un cambio de sentido las pulgoyas se pierden o sea lo que hacen es muy bien cubrir su 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 rastro vale o sea no vemos nada relevante en los informes ¿entiendo? no solo los entienden solo los entienden Sid y él porque están escritos en el ano ah vale ah vale 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 pues yo no entiendo nada porque ya lo hablo pero no cada cuánto cada cuánto reciben estos ataques más o menos pues no duran más de cuatro días sin atacarnos lo máximo el máximo espacio entre ataques ha sido cuatro días es decir ¿les dejan? hace dos días sí como hemos visto antes entonces esperan un máximo máximo o máximo los cuatro días una media de cuatro días y vuelven a atacar o sea cuatro o tres días pueden acabar con recursos o sin comida ¿no? más o menos supongo que serán menos personas y podrán o sea los recursos de un día para nosotros igual son dos o tres para ellos claro vale pues yo creo que el ataque es inminente realmente si si suelen atacar de forma tan asidua y ya llevan dos días entiendo que habrá un ataque de forma inminente sí es lo que estaba pensando yo pero si han pasado dos días más o menos puede llegar a cuatro bueno tenemos dos opciones o prepararnos para el ataque o si puede ser ir de la mano a los arqueros y que nos acompañen a esas a ese bosque cueva ahora no me acuerdo qué ubicación nos ha dicho ves que ves que va Mazay y te para un momento y dice a ver desde mi punto de vista agradecería que ustedes se encargaran de seguirles y de atacarles ya que nosotros nos tenemos que encargar de recuperar los heridos encontrar pérdidas y tal sí de hecho hemos venido aquí para hacer un refuerzo para quitarles los refuerzos a ellos de hecho si necesitan un lugar la posada tiene una semana pagada a mi nombre con una habitación para ustedes que puedan quedarse bueno yo creo que sería lo ideal esperar a que atacaran y seguirlos cuando vale pues agradecemos su su oferta la aceptamos si a todo el equipo le parece bien sí sí bueno tampoco tenemos más pistas aún así no desperdiciaría estos dos días que estamos aquí y me parece bien lo de esperar un ataque inminente pero se puede igualmente seguir mirando estos días algo sí alguna pista el problema que no tampoco sabemos exactamente cuándo atacarán y quizá falta que no estemos en el pueblo para que justo ataquen claro eso es lo que me da miedo porque tampoco tienen un horario fijo de ataque no no atacaron al alba la última vez como pueden atacar ahora al atardecer por eso yo teniendo en cuenta la información que ha dado el espíritu lo digo el espíritu de de su bueno teniendo en cuenta que la última vez se han ido por la parte este bueno quizás y digo quizás vuelvan a entrar por por esta zona han dicho que no había un patrón tampoco sí ya ya por eso digo quizás bueno precisamente creo que es al contrario que atacarán por otro lado porque justo atacan por sitios diferentes cada vez no entiendo bueno en todo caso habría que repartirse vamos a tirar una inteligencia de Bahamas a ver R1 de 6 no está mal eh recuerda dice bueno a ver sí de hecho es verdad que nunca han atacado dos veces por el mismo lugar eso es una razón eh vale ahora cuando tal dice bueno ya que se van a quedar aquí ves que ves que saca un pergamino de debajo abre el pergamino y ves que es un mapa de la ciudad como el que veis allí vale pero tiene marcados lugares de interés vale eh la posada es es posada taberna así que podéis hacer la combinación de las dos eh el lo que pasa lo que va pero o sea donde están es solo taberna y luego hay una posada ah vale perdón a la izquierda que es la que está apagada ah vale 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 fallo mío ah es posada taberna eh sí la de arriba es posada taberna la de abajo solo taberna vale vale eh también hay un sabéis que lo que hay en medio es un río lo habéis visto al entrar eh es donde también sabéis exactamente donde hay agua limpia por si queréis bañaros beber o demás y y el ayuntamiento está creo que estaba era el edificio grande ¿no? de arriba este vale vale el resto son casas residenciales tal gente gente que vale y no espérate también está no les sí ¿dónde está la tienda? vale la tienda perdón la tienda era la tienda estaba al otro lado del río ¿no? aquí sí justo vale es una tienda es una tienda general tiene un poco de todo y bueno la defiende la defiende su marca su mercader o sea no la verdad que hemos podido evitar dentro de lo que cabe que nos roben los objetos generales vale pues visto a lo mejor lo suyo sería dividirnos y proteger la la aldea desde distintos flancos y en todo caso comunicarnos en caso de un ataque no sé si la aldea ahora mismo no entiendo que es una aldea pequeña que en un momento dado si nos gritamos podemos llegar a escucharnos entre nosotros supongo de esquina de esquina hay que gritar mucho de esquina a esquina no os escucharíais ¿vale? pero a lo mejor desde un lado al otro del río sí ¿vale? o incluso oiríais ruidos y pelea si os escucharíais pero de esquina a esquina no sí si hay pelea realmente os vais a encontrar o sea va a venir alguien corriendo nos están atacando entonces igual sí yo creo que nos enteraremos cuando ataquen bueno en todo caso a nuestro compañero más cercano sí que le podríamos decir que avise a los otros para que vengan teniendo en cuenta donde nos encontramos cada uno de nosotros que uno por ejemplo podría estar en la posada taberna otro en el ayuntamiento otro en la tienda y otro en la taberna de abajo para que estemos todos localizados o sepamos donde estamos y así cubriríamos distintos flancos no sé cómo dice la tienda dentro de lo que cabe es probablemente la zona más segura porque el marcader es ducho en el combate como para defenderla o sea si no si no queréis ir allí ya aunque o sea pero vamos os lo digo como opción podéis hacer lo que queráis sí 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 a ver yo pienso que toda precaución es poca y que si hasta ahora no lo han conseguido puede ser que sea su próximo objetivo es mi punto de vista quizás me equivoque ojalá vale 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 pues no sé cómo lo veis equipo el Onc estás muy callado sí no lo veo muy claro claro no sabemos lo único que podemos hacer es quedarnos a esperar porque no podemos irlos a buscar porque no sabemos dónde están ni dónde ni cuándo tampoco sabemos por dónde van a atacar o sea que poca cosa podemos hacer ahora mismo o sea es no me gusta porque aquí no veo cómo controlarlo todo o sea es tampoco demasiado demasiadas variables si es que tampoco sabemos el patrón fijo la única pista que tenemos es que no van a atacar desde el sitio a partir de aquí es el único franco que quedaría libre pero es que tampoco sabemos dónde encontrarnos y irnos a la aldea es eso tampoco lo veo porque ustedes podrían atacar en ese momento bueno si queréis un más o sea por último os voy a hablar un poco también de tres personas que somos como los más representativos de la aldea estoy yo yo soy el alcalde y el principal combatiente de la aldea el campeón mi hija que se llama Nora se encuentra se encontrará probablemente en el ayuntamiento tratando enfermos enfermos bueno enfermos no heridos y por último el regente de la tienda se llama Dalrien es un elfo vale pues mira nos podrían ser de gran ayuda y podríamos formar equipos con con los aldeanos yo creo que cada uno estará suficientemente ocupado con lo suyo yo pienso que podemos ser un apoyo eso no lo niego pero tanto como formar equipo cuando somos nosotros los que hemos venido aquí de apoyo bueno pues a eso me refiero que que bueno que nos apoyemos mutuamente básicamente que compartamos información y que si hay que hacer una ronda o lo que sea pues que pues que yo lo que sí haría sería una ronda hoy más exploratoria para para ay como se dice para no me sale la palabra bueno para conocer el lugar inspeccionar el terreno sí exacto sí me parece bien sí realmente y es lo que he dicho yo no descartaría realmente ver si encontramos algo porque siempre una persona puede no ver algo y otra sí no lo sabemos sí sí perfecto me parece bien si les parece bien a ustedes señor sí sí bueno tu nombre Arcanis no no se lo decía no te lo decía a ti Arcanis se lo decía a ti exacto pues si busca si busca la información a ver Nora principalmente si busca la información sobre los naves a Nora no deberían preguntarle porque no va a saber nada o sea literalmente es una persona que la tenemos o sea como es una de las pocas que conocen tema de medicinas y un cuento claro la tenemos escondida durante los ataques para que sea el objetivo menos real y por otro lado Dalrien sí se ha enfrentado a ellos numerosas veces tantas veces como han intentado atacar porque obviamente una tienda es un objetivo muy jugoso para alguien que busca recursos entonces como ustedes quizá podríamos hablar con el señor Dalrien y como he dicho hacer un poco inspección del terreno y ver si nosotros vemos algo que se haya pasado por alto y en todos los ataques se han ido siempre a por la tienda a ver en todos los ataques se han atacado en general como ya he dicho si van al sur normalmente les cuesta atravesar el río para atacar la tienda entonces depende de por donde vaya el ataque se deciden una cosa porque los graneros están en un sitio si depende de la zona atacan vale 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 ok los heridos son guerreros perdón los heridos son guerreros o gente que pueda sí obviamente hay civiles pero principalmente los que se enfrentan a los gorbins o los que acaban heridos porque yo como tengo conocimientos de medicina y tal a lo mejor podría ir al ayuntamiento e intentar curar a los que no sirvan para el ataque ves que se queda así pensativo pero eso le podría eso le podría le podría reducir su poder o su capacidad de combate ahora estoy como jugador señor debería pensar que aunque sus intenciones son buenas luego si tenemos una baja en batalla lo tendremos mis intenciones o sea mi objetivo es matar a los gorblins que es la misión que tengo entonces claro si me aporta algo curar pues curo y si no pues sigo con el a ver tú sabes como jugador como me refiero como jugador del monk que tú puedes curar con tu chakra vital ese pero ese poder que vas a perder claro ese poder que vas a perder si en algún momento descansas lo vas a recuperar pero claro imagínate que estás curando y de repente atacan ahí tú irías con menos poder eso ya es una decisión tuya pero sí que obviamente curar a esos milicianos ayudaría a defender la aldea de un ataque pero no específicamente a asesinar a esos goblins en su sitio o sea no sé ya eso míralo tú como lo quieras yo es lo que le he dicho como personaje le he dicho efectivamente es una buena acción en lo que quieres plantear pero luego piensa que si tenemos que ir a batalla contamos con eso de menos a partir de ahí ya haz como tú decidas evidentemente ahora una cosa saliendo un momento de la partida o sea los puntos de chakra esto como funciona con poder sí los puntos de poder que te pongas y tienes la habilidad esa sí es básicamente realizas un ataque desarmado y le curas el daño que hagas vale y eso me reduce el poder eso es claro tienes un coste de poder espera que abra el monk si tus 10 de poder gastas dos puntos de poder y curarías chacra vital es verdad no pone cuánto poder gasta exactamente sí pone dos puntos de poder no lo pone en la hoja no lo he visto por eso por eso pensaba que era como claro si es de gratis pues voy y me pongo a curar y tú ahí venga que apura todo el mundo les pego tienes que gastar dos puntos de poder si no recuerdo mal en la hoja de personajes o sea en rasgos y habilidades si lo pone ah en chacra vital sí claro ah vale 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 es que lo he mirado abajo lo he mirado abajo sí sí eso es sí justo los puntos de poder vale porque en chacra vital es lo que uso para curar y puntos de chakra que pone que es pasiva eso es claro esa es tu pasiva que es simplemente poder atacar puntos específicos si lo pone abajo claro y sustituyes todo tu fallo por ataque romosa tú nunca vas a fallar vale vale o sea como mucho haces el mínimo daño que es literalmente el mínimo en cada uno de los dados vale vale no pues nada seguimos con el plan principal y ya está porque a lo mejor van a atacar esta noche y no me da tiempo de descansar les agradezco les agradezco la intención aún así podéis de todas maneras intentar apoyar con vuestra medicina sin gastar poder como tal claro si alguno es bueno con la medicina yo tengo yo tengo medicina marcado digamos en sabiduría si eres especialista o sea tú tiras tiras un de 10 más 5 siempre ah pues puedo intentarlo así sin gastar poder sí sí o sea simplemente ayudarías por ejemplo por ejemplo si estén poniéndolo en un guento estarías poniéndote tú en un guento estaría bien puesto tal no sé esas cosas vale lo que pasa es que claro tampoco se sigue eso va a dar para que se puedan poner a pelear esa misma noche toma te pongo un poquito venga un poquito un poquito un poquito un bispa por upa y ya está puedes probar en el ayuntamiento y evaluar la situación vale pues sí me acercaré al ayuntamiento al menos a ver cómo está el tema no sé si alguien viene conmigo o los demás se van a la tienda o no sé si queréis nos podemos dividir y que él vaya al ayuntamiento a intentar curar y otro que vaya a la tienda y otros de inspección al terreno si queréis bueno yo creo que tampoco tendríamos que dividirnos mucho al menos vayamos en grupos de dos si os parece yo le acompaño yo le acompaño al ayuntamiento también vale miro a Arcanis en plan vaya pues pues nada vamos a inspeccionar yo creo que la anima versión es más tuya hacia mí que a mí ya me va bien la su porque como yo no soy mucho de de interactuar con la gente yo creo que yo creo que ahí te iba mejor yo que ella fíjate pero tú tú te desvías del objetivo perdona os he traído a la taberna que era donde teníamos que irles un puto principio así te relaciono con descontrol con la taberna o sea soy la única persona inteligente de este grupo hasta ahora bueno pues una acción Marius que si que curas de pasiva lo que no es pasiva lo que te gasta dos puntos de poder es curar mucho pero tu pasiva de puntos de chakra si que te permite curar yo había visto eso lo de puntos de chakra que dice eres capaz de seguir la cadena de chakra de tu cuerpo o de tus aliados aliviando sus dolores pero esto me lo pone en puntos de chakra que no es lo del chakra vital es que no sé si lo habías entendido si si es eso tu puedes atacar por ejemplo la planta del pie para aliviar un dolor en el brazo o puedes darle un toque en el hombro para aliviar un dolor en ese mismo brazo etcétera vale y simplemente vas a curar sin gastar ningún punto de poder simplemente vas a curar un dado de 6 vale si luego utilizas el chakra vital que es la potenciación de esa habilidad si que curarías 6 más el daño del ataque esto me lo guardaré para para mí y para los míos en este caso pero bueno puedo ir a probar con lo otro a ver si recuperamos algún guerrero no porque yo estaba pensando que yo o sea el artesano el espíritu este que puede invocar el artesano puede también hacer rollo ungüentos y cosas de estas o puedes hacer un herbolista ahora puedes invocar un herbolista vale o sea el artesano es el concepto vale que puede invocar no a un espíritu en concreto sino a todos los que entran dentro de esa categoría llamémosle eso es todo lo que tú considerarías un artesano de un pueblo de un cazador o un tal pues eso te puede valer un herbolario vale 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 lo que pasa es que lo que tú invocas no tiene sus propias herramientas va a utilizar las que tú tengas vale 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 o sea y no llevo nada para que esté bueno a lo mejor en el ayuntamiento tienen algo ya que están curando enfermos y quizá puede echar una la artesana de hecho lo único que tiene una herramienta de algo creo que son las de sicario y son las de envenenador así que no creo que van a ser no 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 quieres mis herramientas guapa yo te las dejo pero no 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 hemos venido a ayudarlos he venido a curarte y lo mata y yo yo me voy adiós muy buenas así de todo eso déjalo para los para los goblins me puedo preparar herramientas envenenadas mientras tanto la 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 bueno tampoco sé muy bien cómo va lo del kit de envenenamiento esto se tiene que preparar previamente entiendo ¿no? si tú preparas venenos si tienes las herramientas de envenenador que las tienes es básicamente concentrarte durante una o dos x horas lanzar una tirada y ver qué sale de ahí vale lo que no tienes lo que ahora mismo no tienes son venenos o sea tengo las herramientas pero no tengo plantas para envenenar vaya me puede ir a buscar plantas perfectamente no pasa nada como ahora vamos con arcanis inspección pues miraré plantas también no pasa nada vale entonces ¿cómo os dividís? si os ponéis un poco en los sitios a los que vais a ir por ejemplo que me ha dicho que va al ayuntamiento yo lo que quería hacer si te parece bien a ti Bruno es dar un rodeo primero por por el pueblo para situarnos porque claro es que hemos ido directamente a la taberna y no sabemos cómo es el pueblo realmente entonces dar un garbeo vale no sé quién era el que quería ir directamente a la taberna no esto te lo estoy diciendo fuera de partida no te lo está diciendo mi personaje estoy diciendo que estaría bien inspeccionar el sitio si 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 además nos quedamos un rato más en la taberna que hay tiempo no no mi persona a ver que mi personaje en verdad aunque quería ir a beber o si quería llevar a la taberna porque es evidente que es el punto donde va a encontrar información ya está satisfecho ya ha tenido su cerveza ahora ya está otra cosa es que aproveche para beber una cerveza también o sea vale pues nada vamos a inspeccionar el terreno si quieres cruzamos el río si me parece correcto vamos más que nada a reconocer un poco el temer el terreno vale pues sí vale y i i i i i i Gracias por ver el video.